Pero se haciendo justo con la historia de Chile, el movimiento obrero y popular, cuando Allende triunfa, obviamente triunfa porque es la manifestación de la toma de conciencia de un pueblo que permitió que en el marco de la legalidad burguesa, un porcentaje importante, este país tuviera conciencia que estaba votando por un presidente marxista. O sea, la gente cuando votó por Allende estaba votando por un programa que la gente lo conocía porque era muy simple el programa de las 40 medidas de la Unión Popular que recogía aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, jurídicos y de relaciones internacionales. Eso era más o menos de los seis paquetes del programa de la Unión Popular. Pero el triunfo de Allende fue producto de que este pueblo ya en alguna medida se venía empoderando desde antes. O sea, el triunfo de Allende no es una cuestión de un día para otro, que la gente tomó conciencia entre el 69 y el 70, fue producto de largas luchas, de largas luchas, donde sí Allende tuvo mucho que ver. Porque acuérdense ustedes que Allende empezó la lucha política de este país el año 33 con la fundación del Partido Socialista. O sea, cuando Allende triunfa el 69, el 70, ya llevaba casi 40 años bregando por un liderazgo que hay en Chile, efectivamente se legitimó a través de cuatro candidaturas. Allende fue candidato al 52 con un apoyo muy mínimo de organizaciones políticas, con un Partido Socialista más dividido en ese momento, y sacó 52.000 votos. A los seis años posteriores, enfrentado al candidato fuerte de la derecha, Alessandri, sacó una cantidad impresionante que incluso triunfa en 58, y no triunfa por una maniobra política, que no le voy a explicar por quien larga, que es el famoso caso del cura Catapilco. Es decir, aquí un candidato que saca la derecha de la manga, de aquí bajo la manga, y le resta los votos necesarios a Allende para ganar. El 64 es una asociación diferente, porque efectivamente surge una nueva alternativa en América Latina, en el marco de la denominada Revolución y Libertad, en el marco de lo que era la Alianza para el Progreso, y como alternativa a la época sequestrana, aquí es precisamente la alternativa para oponerse y presentar una alternativa distinta al triunfo de la Revolución Cubana que había acontecido cinco años atrás. Y efectivamente, la consigna, la campaña, el liderazgo Frey, que no era cualquiera en el plano nacional e internacional, permitió una holgada victoria de la democracia cristiana y Frey. A tal extremo que no hubo segunda vuelta, ganó por más del 50%, y ha sido la victoria política más grande. Y efectivamente, esa fue una derrota fuerte de Allende, que fue la tercera. Y cuando el 70 triunfa Allende, que muchos sectores se oponían, sobre todo de nuestro partido, que Allende fuera el candidato, porque una cuarta veía era complejo, no merecía la confianza, incluso había gente que decía que Allende estaba un poco demasiado empecinado en alcanzar la victoria, efectivamente era así, pero no era por el liderazgo del personal y transformarse en un líder, en un caudillo, porque sí, sino porque él sabía que efectivamente iba a ser portador de un programa que iba a transformar profundamente la realidad en este país. Y en ese contexto caja las transformaciones culturales, porque Allende tenía claro que lo económico era importante, y por eso efectivamente impulsó una reforma agraria a Concho, la nacionalización del cobre, que todo el mundo tuvo que apoyarla, que era en definitiva la recuperación de las riquezas básicas, o el sueldo de Chile, cumplió el programa en el área de la economía a partir de la generación de tres áreas de la economía que ofrecía el programa. Pero Allende en el tema cultural tenía claro que era elemento central, porque en definitiva significaba que este pueblo tenía, primero, que ser educado, en el buen sentido de la palabra, con una buena educación, que fuera más o menos paritaria para todos los chilenos y que generara las posibilidades de acceder a todos en las mismas condiciones a estudios posteriores y que se formaran como profesionales y como gente que pudiera aportar al desarrollo del país. En ese contexto impulsó muchas cuestiones importantes de carácter técnico. Hubo un desarrollo extraordinario en el teatro, en la época de la Unidad Popular. La música. Si bien es cierto, había ya un pequeño boom de dos o tres años atrás con la nueva música chilena, personificado en Víctor Jara, Quilapayún, Intijimán, en la época de la Unidad Popular, eso tuvo un boom extraordinario. ¿Por qué? Por otra razón, además, porque todos estos artistas eran francamente comprometidos con el proceso de la Unidad Popular. Aquí todos los grandes artistas de este país, te fijas, en el ámbito ya estrictamente de la canción popular, todo, sin excepción, apoyar al gobierno de la Unidad Popular. Y todas esas cuestiones que ustedes han escuchado responden a eso. Pero hubo otra parte que en la opinión nuestra era la más compleja y la historia la mostró, que era precisamente apuntar a la transformación en la educación. Y ahí efectivamente había un proyecto de Allende que era generar una escuela nacional unificada. Que en buenas cuentas de que la educación fuera igual para todo el mundo independientemente de orígenes socioeconómicos. Y que eso era la única forma de que todos partieran esta carrera por la vida en condiciones similares. Porque un hombre que era educado en un colegio privado, que lo existía en esa época, que eran buenos colegios, sobre todo los colegios de carácter religioso, yo sé un caso, yo estudié en un colegio cura, en San Pedro Norlasco, buen colegio. Obviamente las posibilidades de uno eran mejor de un muchacho que estar en una escuela pobre, ya sea en el campo o en la ciudad. Entonces hubo un proyecto, y ese proyecto tuvo un ideólogo, que fue un dirigente socialista de apellido Núñez, Ramón Núñez creo que se llamó. Entonces Allende trató de impulsar este proyecto, o sea, transformarlo en ley, que iba a implicar profundas transformaciones en el ámbito de la educación y por ende la cultura. Y efectivamente fue una de las piedras de tope en Chile, con la derecha, pero particularmente con la iglesia. Fue una de las pisadas de callos más grandes de la iglesia católica. Precisamente la iglesia católica de este país no tuvo ningún problema en incluso apoyar a algunos sectores de la iglesia en la reforma agraria. El tema del cobre no hubo problema para nadie, objetó eso, o sea, era absurdo. Pero el tema ya de apuntar a la transformación de la educación, ahí la derecha, que también era sabia, sabía para dónde estaba apuntando el gobierno de la popular y Salvador Allende. Y la iglesia católica, sí, efectivamente, y de hecho ese proyecto no pasó. Y hasta el día de hoy precisamente sale en las discusiones el tema de la Escuela Nacional, que había sido el intento de Salvador Allende por generar en este país un pueblo educado en el marxismo y en el mismo. Y la verdad que nunca fue eso, o sea, eso no estuvo presente. Simplemente era crear una escuela y una educación universal para todas las personas, independientemente en las condiciones socioeconómicas. Eso lo he entendido siempre. Él fue, mira, si tú preguntas qué fue Allende, uno puede decir mil cosas de Allende. Pero tú sabes cuál es la mejor definición, desde mi opinión, que él fue siempre un educador popular y social. Cada discurso Allende, si tú lo analizas hoy, lo estudias bien, ahí tú, no hay panfleto, no hay consigna, que la hay en el cierre por una cuestión de forma de todo discurso. Pero todos los contenidos, los discursos Allende te generan muchas ideas. O sea, más que agitación hay propaganda. O sea, hay un conjunto de ideas, un cuerpo armónico, ¿cierto?, que apuntaba que la gente tomara conciencia de su condición de ser un pueblo que podía y debía apuntar al desarrollo de la nación, a su transformación, para lograr en definitiva lo que quería Allende, que era un país con mayor justicia social, si no era nada más que eso, que eso se llamaba socialismo, si Allende nunca lo negó, que eso tenía una forma específica en Chile, que era la vía democrática, o como él decía, jugosamente, con olor a empanada y vino tinto, era la vía chilena, que era una vía más que estaba siendo absorbada por todo el mundo, que era una vía distinta a la que había acontecido en la Revolución Cubana, que Allende siempre la quiso, la defendió, pero era bajo las concepciones y la particularidad y la especificidad de ese pueblo con ese liderazgo, pero en Chile era distinto. Entonces Allende yo creo que si tuvo claro algo siempre, que el tema económico era importante, pero sobre todo había que apuntar a la transformación, cierto, del ser humano, o sea, que el ser humano tuviera conciencia de su rol, que podía determinar la historia de este pueblo. Y yo creo que eso también lo comprendió la derecha, lo comprendió la iglesia, porque ese proyecto que era hermoso, de crear una escuela nacional unificada, la ENU, nunca pasó en Chile. Y fue uno de los temas más conflictivos que hubo que enfrentar aquí en Chile, particularmente con la iglesia católica. Porque tocar eso, significaba tocar fundamentalmente la educación, cierto, de orden católico y de las escuelas católicas, y eso implicaba más interés económico. Yo estudié en colegio católico y mi familia no pagaba poco, te fico, no pagaba poco. Entonces, se estaba tocando, además de la fibra ideológica, de la fibra cultural, se estaban tocando intereses. Ese fue un proyecto, todavía se discute sobre este tema, dicho sea para eso, este tema de la ENU está de moda estos días, en Concepción, por ejemplo, y en todos lados, porque como hay un tema de la educación, hay movilización, discusión con respecto a la educación en Chile, que con la dictadura cambia totalmente, te fico, justamente desde el punto de vista histórico se está discutiendo el proyecto de Allende, te fico, cuál fue su legitimidad, cuáles eran sus posibilidades, qué alimento de vigencia tiene hoy aquí en Chile, te fico, eso se está discutiendo. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. de igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Uno podría entrar en una discusión si todo su proyecto es vigente. Eso es otro tema, eso queda para los politóvolos, para discutirlo en el marco de la ausencia. Es otro tema, pero la figura, la obra, la vida, el pensamiento y la consecuencia de Salvador Allende con un proyecto y con un pueblo es una cosa que en Chile calore este pueblo. Y efectivamente tú ves que la imagen, el pensamiento, muchas de las cuestiones se han transmitido a nuevas generaciones. ¿Cómo tú te explicas que hoy un muchacho de 13, 14 años que estaba lejano de eso, que son hijos prácticamente de la dictadura o de los gobiernos del 90 para acá, estudien Allende, conozcan Allende y los que no lo conocen por lo menos utilizan elementos de la simbología, se identifican con él. ¿Eso es por qué? Porque precisamente hoy siente que hay un liderazgo de líderes de esas características. Allende fue muy grande en este pueblo. Mi opinión muy personal es que la izquierda chilena después de Allende que se yo entró precisamente en el marco también de una situación internacional muy complicada con una ausencia de liderazgo y en Chile nos falta un Allende. Y con esto no estoy desmereciendo a los otros dirigentes, cada cual en su época, cada hijo, cada hombre hijo de su momento histórico. Lo que pasa es que Allende no solamente sus características personales sino que lo que encarnó que fue el momento más alto de la historia del movimiento obrero y popular en Chile que logramos triunfar después de 50 y 60 años por una vía que teóricamente estaba condenada para nosotros que era la lucha electoral, a partir de un contexto de una legalidad burguesa, demostró que efectivamente este pueblo había madurado lo suficiente y yo creo que Allende eso lo comprendió porque 70 en Chile había gente izquierda que no creía ese camino y veía que Allende entorpecía otras opciones. Allende eso siempre lo entendió, ¿te digas? Siempre lo entendió. Yo creo que la figura Allende ha trascendido, fue ello que lo estamos conversando, se está analizando, se está estudiando. Mira, yo por algunas actividades que desarrollo me están llegando muchos programas de otros países que se están desarrollando y la verdad siento que están mucho más compenetrados en Europa, en Cuba, incluso en África estos días que se están haciendo hasta por Allende que acá en Chile. Pero es un problema nuestro de los chilenos porque me imagino que en la medida que se vaya acercando la fecha se van a desarrollar más aquí actividades no solamente en el ámbito político sino en el ámbito académico, en estudiar más a fondo el pensamiento Allende porque la verdad que Allende no es una consigna, Allende fue la encarnación de las aspiraciones de un pueblo que esa encarnación fue efectivamente o ese intento fue abruptamente interrumpido el 12 de septiembre pero eso está presente. Es más, si vamos a lo fino, muchos de los logros de la actual economía en Chile, derechamente hablando estrictamente del tema económico, son resultados del programa de la Unión Popular, la reforma agraria que culminó un proceso importante en relación aquí al agro y un conjunto de medidas más que están presentes que no las pudieron eliminar, o sea, más allá de algún intento de contrarreforma y una serie de cosas más. Entonces, mira, hablar de Allende, pero para mí si tú me preguntas y quiero una definición, todo lo demás, humanista, revolucionario, estadista, gran hombre, pensador, constructor, organizador, pero para mí Allende siempre fue un educador, ¿cierto? social, un conductor, un organizador, ¿te digas? Pero fundamentalmente para mí fue un educador, ¿te digas? Y fue un pedagogo popular, ¿te digas? Yo creo que Allende, al igual que Fidel, me voy a contar esto, ¿tú sabes que cuando en el 90 en Cuba, Cuba pierde el 85% de su comercio exterior y Cuba se queda así? ¿te digas? Que esa etapa la conocemos bien, te digas, se quedó sin nada, Cuba no quedó con nada, ¿te digas? Y tuvo que empezar a resolverlo, todo, 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 y cuando te digo sin nada, sin nada, sin transporte, sin alimentación, sin textos para estudiar, sin salud, y todos los intelectuales en Cuba que tienen un gran desarrollo se reunieron con Fidel y le preguntaron, comandante, ¿qué hay que salvar? ¿qué debemos salvar? Ante esta católica y Fidel dijo, una sola cosa, si salvamos la cultura, se salva la revolución. Estoy hablando de Fidel, pero yo creo que Allende, de otra manera, él lo entendía exactamente igual y por eso impulsó todo eso que usted el otro día preguntaba en la revolución cultural, que se dio en la arte escénica, ¿te fijas? Eso de que la música popular o la música adosta llegara a los sectores más populares, ¿te fijas? O sea, la editorial Quimantú, que se me está quedando afuera, que eso se lo puede hablar la gente de la SESH, en este país la Quimantú, que fue una gran editorial, ¿te fijas? Impulsada, entre otras cosas, por el gobierno de Allende, ¿te fijas? Fue una editorial que publicó millones y millones, exactamente donde puedo decir las cifras, uno dice en 10, 8, 12, yo creo que es difícil saber eso, y eso posibilitó que este pueblo tenía un hambre de lectura, todo el mundo en este país leía, o sea, todos los niños, los viejos, los ancianos, había de todo, había mucha historia, tema de identidad, de memoria, rescate la historia de este pueblo, de hecho, ha acontecido en periodos anteriores, la masacre de la Escuela Santa María, la Revolución Socialista en los 12 días en el año 31, fue un conjunto de textos, miles de textos, miles de textos, muy bien diseñados, muy bien hechos, muy baratos, al acceso de todo este pueblo, ¿te fijas? que permitía que la gente, y tú lo veías como este pueblo, consumía, 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 así como consumía otras cosas, consumía mucha literatura, porque la gente estaba ávida de aprender, ¿te fijas? y eso la derecha también detestó que era muy peligroso, ¿te fijas? o sea, un poco recordando a Martí, o sea, el hombre que es culto tiene altas posibilidades de ser libre, entendiendo la libertad, qué sé yo, lo más globalmente posible, yo soy oyente, yo creo que lo tenía, pero más claro que mucha gente, te digo, entonces, termino, como te digo, con esta idea, o sea, yo, cuando me preguntan, me han preguntado, ¿qué es lo que hay en el partido? o sea, todo, pero fundamentalmente fue un pedagogo popular, un hombre que logró meter muchas ideas en la gente, internalizar conceptos de dignidad, de nación, de soberanía, de independencia, ¿te digas? de empoderarse, como dice la Claudina Núñez, de este país, de que esto era nuestro y Allende lo logró y eso está presente todavía en una franja no despreciable en nuestro pueblo, por eso que Allende está y tú a las poblaciones donde quiera que vayan, los sectores intelectuales de este país, Allende una figura potente, te fijas, entre los artistas es potente, por ejemplo, en Chile yo soy convencido que existe una cultura allendista, o sea, nosotros somos allendistas, yo me identifico con eso que se denomina precisamente Allende, la cultura allendista, no te estoy hablando de la visión orgánica, ¿te fijas? yo recuerdo que mi familia era una familia comunista, pero ante todo ellos se sentían allendistas, identificados con ese hombre en su totalidad, te fijas, el buen orador, el hombre que no viniendo de extracción popular, tenía la capacidad de vincularse a la gente sin ningún problema, respetuoso, hay una historia muy bonita, una anécdota muy bonita que te demuestra el respeto a Allende por el ser humano, Allende en la campaña del 64, siempre he tenido la duda, pero creo que fue en la del 64, lo voy a investigar, porque es un elemento de esta discusión, no es un hecho, un dato, pero hay gente que no lo tiene claro cuando fue, para mí fue el 64 por lo que he leído, Allende va a una gira para el norte, te digas, y llega a un pueblo para allá en el norte medio desértico como parte de su gira, te digas, y le tenían ahí supuestamente un acto, un miti, y él tenía que hablar, te digas, y llega al pueblo y había una persona, compadre, esperando el acto, una persona, fuera el uno y uno o dos que eran los organizadores, pero en el lado bajo del escenario había una persona, entonces la gente que iba con Allende acompañándolo, le dijo, no, nos vamos, nos vamos, aquí no hay gente, y le dijo, ¿cómo que no hay gente? Y la persona que está esperando el discurso, que viene a escuchar el discurso del candidato, ¿qué es lo que es? Y él se paró el escenario, ya habló, hizo el mismo discurso que hubiesen 100 mil o un millón de personas, esa persona obviamente cuando es tratada de esa manera, te fijas, o sea, yo me imagino que la relación que estableció ese hombre política, emocionalmente, humanamente, con Allende fue, hasta el final de sus vidas seguramente, o sea, que a mí, el dirigente es importante, que ya era el conductor indiscutido de una parte de este pueblo importante, me hable a mí en un discurso y me respete, yo la verdad que no conozco muchos casos, eso te da cuenta más o menos del respeto a Allende por la gente, y era una sola persona, modesto, me imagino que a esa altura del 64 puede haber un poblado minero, probablemente hasta en alfabeto, y Allende le habló y le hizo tremendo discurso, no, esa es la historia, los gringos nos dejaron ir a la gente al acto, te fijas, y el tipo fue y eso hizo Allende, por eso es que hoy en Chile hay una cultura, hay un pensamiento, tú donde quiera que vayas, hay gente, no, ¿qué es lo que ves tú? No, Allendista, y hay jóvenes que se han identificado con Allende, y puede que probablemente ni conozcan los contenidos ya más profundos del programa, el pensamiento, lo que pensaba Allende en el área de la salud, te fijas, lo más probable que no, te fijas, pero se siente identificado con él como persona, como ejemplo, símbolo, de dignidad, de valor, de consecuencias que tantas faltas a veces pasan en América Latina, te fijas, era tradicional que este país en los golpes de Estado los presidentes salían rápidamente echando y nadie defendía ni su gobierno ni su programa ni era consecuente con lo que le había ofrecido a su pueblo, te fijas, Allende siempre dijo a mí me sacan de aquí muerto, te fijas, yo cumpliré hasta el último día de mi gobierno la confianza que este pueblo opositó a mí, te fijas, y cumplió, y eso lo hizo grande, eso lo hizo grande y trascendió, Allende es una figura trascendente, es un estadista, Allende sin duda hoy está entre la figura en América Latina, si ya uno empieza a escarbar, sin duda de lo más representativo, pero no te quema ninguna duda, te digas, no te quema yo creo que junto a Fidel, te digas, él, obviamente un hombre universal, Allende, yo diría que de ahí es para abajo, sin desmerecer ni a Sandino ni otros más, pero hay temas de cuerpos trinarios que Allende lo tenía, Allende se adelantó 40 años su tiempo, sin duda, si tú pescas hoy lo que está pasando en Venezuela, los proyectos de Chávez, más allá de su estilo de conducción, el Evo Moral, el Correa, lo que están haciendo es lo que pretendió hacer Allende 40 años atrás, simplemente reivindicar la nación, recuperar la riqueza, educar a sus pueblos, cuestiones básicas, entregar salud, educación, dignidad, y que la gente se empoderara de su país, tan simple como eso, pero eso Allende lo hizo hace 40 años atrás, en condiciones complejas internacionales de guerra fría, de guerra fría, que fue un elemento también importante en el derrocamiento de la unidad popular, o sea, Allende, desde ese punto de vista, se adelantó muchísimo, y si tú hoy lo estudias, su pensamiento absolutamente vigente en las nuevas condiciones históricas, en un mundo que obviamente él tampoco vivió, el mundo Allende fue 35 años atrás, muchos elementos de la revolución ya informática y científica no existían, pero a mí no me cabe ninguna duda de que Allende se hubiese actualizado, no me cabe ninguna duda. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social, se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obrero, alcanza un bajo nivel todavía. Allende tiene una concepción mucho más abarcadora, integradora, y por eso trató de impulsar esto. Ahora, obviamente, en tiempo histórico, eso era imposible, o sea, la reforma educacional que era profunda, era una revolución en la época de la OPE, requería mucho más tiempo, para implementar la verdad, que no alcanzamos. Y por eso es que también en Chile, cuando viene el golpe, el 11 de septiembre, un sector duramente golpeado en este país, es precisamente el sector que representa lo mejor de la cultura de este país, y que tiene su elemento y su elemento más emblemático, Víctor Jara. Pero además, los otros se escaparon porque casualmente no estaban en este país, te fijas, andaban afuera, el Untijimán y Quilapayún, pero los artistas en este país lo pasaron mal. Y Neruda muere, si bien es cierto que él estaba enfermo, su muerte se acelera por la pena cuando sintió y supo que había muerto su hermano y su amigo Salvador Allende, te fijas. Aquí, la derecha se lo tuvo claro, y por eso que fue correcto desde los primeros días caracterizar que esta era una dictadura militar fascista. No era el típico golpe militar de tres cuadros gorilas que se iban a disputar algunas porciones de poder y después se los iban a entregar a otros gorilas y iban a llamar a elecciones y que lo que venía aquí era un golpe que iba a transformar contrarrevolucionariamente profundamente a esta sociedad y crear otro Chile. Y por eso Pinochet se veía como el creador de un nuevo Chile y se lo colocaba a la par prácticamente ojiga. Ahora, si tú lo analizas, efectivamente crearon otro Chile. Este Chile no tiene nada que con el Chile de Allende, con el Chile antes del golpe de Estado, en todas las manifestaciones. Este pueblo hoy, por ejemplo, no lee. El pueblo chileno es un pueblo poco lector y no por el tema de que la literatura sea cara o que efectivamente lo es, hay diferencia argentina. Simplemente más allá del desarrollo y que ahora hay otro elemento que en la época anterior no existía como la informática, la televisión. Hay muchas más posibilidades de acceso a la información pero este es un pueblo que efectivamente no lee y un pueblo inculto, un pueblo que tiene pocas posibilidades de apuntar a proyectos de liberación que estoy hablando ya más profundo, sobre todo en el ámbito de la ideología más libertaria, te fijas, es complejo eso. Pero Allende lo entendió pero también lo entendió la derecha. Y no es casual que después del golpe en este país se quemaron los libros, se quemó Kirman Tud, te fijas, hay fotos emblemáticas donde los militares estaban quemando los libros de Kirman Tud que como te digo era de todo, había libros de historia, había libros de poesía, había libros de la historia del pueblo mapuche, el movimiento obrero, la historia internacional, habían sus cositas de marxismo, qué sé yo, pero la idea era educar el pueblo de la manera más integradora y abarcadora posible, te fijas. Y no era la idea creo de crear aquí una dictadura como lo decían y que el intento de la EUNU en buenas cuentas era que todos los chilenos pensaran de acuerdo a la ideología marxista, leninista, estaba lejos de eso. Fue uno de los argumentos potentes para el golpe de Estado la Escuela Nacional Unificada, potente. Más de la Oración y adivinar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.